Obispo de Quintana Roo pide recursos para combatir la delincuencia. El obispo de la diócesis de Cancún, Chetumal, Pedro Pablo Elizondo, mencionó que se debe considerar designar más recursos por parte de las autoridades para frenar la delincuencia e inseguridad y que no todo el presupuesto se vaya a sus campañas políticas y temas de elecciones. De igual manera, comentó que con el apoyo de los miembros de la Iglesia Católica ha estado rezando por la paz y la trata de personas e inseguridades que viven día con día en el Estado. El obispo dice estar seguro de que el gobierno tiene la capacidad económica para generar estrategias para atender hechos de secuestro y atracos. Pedro Pablo Elizondo culminó recalcando que esta situación sea mencionado por la Iglesia Mexicana, donde se necesita que se ponga especial atención por parte de las tres órdenes de gobierno para solucionar la inseguridad. Gracias. 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 Gracias.